Cada vez que sale pa' la calle, deja buque abierto a los manes Soporte su figura, su cuerpo, es la envidia de todas las chales Que la veo en manes que quieren con ella más de cien A ninguno le copia, she no want no boyfriend Tampoco quiere que le den plata, she got a lata, money fees, spending a the club Cada vez que entra a un desfile de botella, lo manega tanto a la plata de la quincena Solo por verla bailando, se mueve como si el mundo se estuviera acabando Cachilla de Queen Fidi Party Milo von Juaini pa' mi Natural de pie a cabeza, no es santa pero le rezan totalmente independiente Hombre fijo, le da pereza, no le importa Lo que digan de ella no le interesa, siempre llama la atención Tiene el mundo de cabeza volteado Cuando mueve la cadera y camina contumbao No paro de mirarla, me tiene embrujao Con el corazón acelerado Con un cepat de una gata en el cielo asegurado Ella es la reina, pasa la corona No hay competencia, cuando ella se asuma El resto de mujeres en coma Siento fuera bozado, todo el mundo pa' la lona Cachilla de Queen Fidi Party Milo von Juaini pa' mi Cada vez que sale pa' la calle Deja voy a ver todos los manes Suporte su figura, su cuerpo Es la envidia de todas las chiales que la ve Mane que quieren con ella más de cien A ninguno le copia, she no want no boyfriend Tampoco quiere que le den Plata, she got a lata, money, fish, penny, nariclo Cada vez que entra un desfile de botella Los manes ganan toda la plata de la quincena Solo por verla bailando Se mueve como si el mundo se estuviera acabando Cachilla de Queen Fidi Party Milo von Juaini pa' mi Chia de Queen Fidi Party Queen Fidi Party Darko de Fies Queen Fidi Party Darko Va, la Vida At 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 Ñ At